En este video te voy a enseñar a empezar tu planta de energía solar sin baterías, con inversor híbrido y con la opción más adelante de poner baterías Te voy a explicar el plano eléctrico para que lo puedas empezar a volver realidad con poco presupuesto Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía ¡Bienvenido! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía Hola Profe Cris, ¿qué tal? Te hablo Luis Oliveros, te hablo desde Santa Rosa de Cabal, Rizaralda Profe, muchas gracias por tu asesoría en la compra de los materiales para mi proyecto Como puedes observar, aquí ya me llegó el material, tengo aquí los tres paneles, vamos te enseño los otros materiales que me llegaron Fíjate Profe, aquí me llegó también el regulador o el inversor Me llegó la caja, me llegaron los breakers, me llegó el cable y me llegaron los rieles Fíjate Profe que la estructura del proyecto que tengo, entonces acá tengo lo que son tres vigas pero en madera Y aquí pues tengo unos soportes que ya tenía listo para iniciar como tal el proyecto Profe, muchas gracias, Dios te bendiga, bendiciones ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Bueno, este es el listado de materiales Aquí tenemos los paneles solares, el inversor híbrido y piber, accesorios para la estructura, cables de conexión y demás Este proyecto aproximadamente tuvo un valor de 7 millones 250 mil pesos Unos 1.900 dólares aproximadamente Como yo te quiero tanto, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de compra De AliExpress de forma segura para los paneles y el inversor híbrido Los precios en AliExpress pueden variar un poco dependiendo de tu moneda ¿Cuánta energía podría producir? Aproximadamente diariamente entre 3.500 a 5.000 vatios Recuerda que este proyecto es sin baterías y es para autoconsumo ¿Qué significa autoconsumo? Que lo que esté produciendo en ese momento los paneles solares se va a ir directamente a la casa Y lo que le haga falta lo tomará de la calle Pero en algunos momentos los paneles podrían dar, podrían dar la energía que esté consumiendo la casa Entonces nos estaría importando energía de la calle Anualmente pues tenemos un ahorro de más de un millón de vatios O más de un millón ochocientos vatios Dependiendo del uso que se le dé Por eso se recomienda esta espectacular planta de iniciación Con un presupuesto económico Que se priorice el consumo de energía en el día Y más adelante pues Si tenemos la posibilidad de comprar las baterías Para tener un sistema autónomo Y si queremos ampliar nuestro banco de paneles solares Este video es patrocinado por estos tres espectaculares productos Encontrados en Aliexpress y Amazon ¡Qué belleza este proyector portátil! Una elegancia, alta calidad, alta resolución Y muy económico Descubre su precio en el enlace que está acá abajo de la descripción de este video ¡Qué bendición que a uno le regalen una consola portátil! Con muchísimos juegos de consola retro ¡Se los recomiendo! Y para terminar este espectacular reloj inteligente Muy bonito, muy elegante Con muy buena calidad El enlace de compra de estos espectaculares productos En la descripción de este video Para que lo compres por Aliexpress o Amazon Muchas gracias por ver estos comerciales ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Por aquí el Profe Cris saludándolos el día de hoy El día de hoy vamos a volver realidad el sueño de Don Luis Comenzar con su planta de energía solar Don Luis me comentó un presupuesto que tenía Para volver ese sueño una realidad Entonces yo le dije Arranquemos, arranquemos entonces Con los paneles solares Con un inversor híbrido Y más adelante Más adelante Nosotros le podríamos agregar baterías Para tener un sistema independiente Por ahora comencemos A generar un ahorro de energía En el día Que se va a traducir en dinero ¿Listo? Entonces Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Vamos a volver realidad ese sueño Así como hemos vuelto realidad muchos sueños A través de muchos lugares del mundo Y hemos capacitado más de 900 personas En nuestros cursos de energía solar virtuales Bueno No siendo más Arranquemos Don Luis va a instalar tres paneles solares Tres paneles solares En serie Vamos a tomar el negativo con el positivo El negativo con el positivo Y al final Vamos a tener un negativo Y un positivo total Es muy importante Que la estructura de Don Luis Esté aterrizada al polo a tierra Vamos a traer el positivo Y el negativo A un breaker Al breaker de 25 amperios DC Que sería este número 1 ¿Listo? Este verdecito sería el breaker de los paneles solares Y en paralelo Conectando el positivo que entra de los paneles Al puerto positivo del DPS Y el puerto negativo Al puerto negativo del DPS Que es el número 2 Que está aquí También de color verde Pero miren que no tiene la palanca La salida de ese DPS Va a ir a tierra Miren que aquí tiene el símbolo de tierra Saliendo del breaker Con positivo y negativo Vamos a ingresar A nuestro puerto de paneles solares Este inversor Es muy, muy bacano Muy elegante Aguanta hasta unos 200 voltios En paneles solares Ah no Les actualizo el dato Hasta 250 voltios Si no estoy mal En la ficha técnica La salida del inversor Y la entrada de AC Este proyecto Es para mezclar La energía de los paneles Con la energía de la calle Para darle prioridad A la energía de los paneles Y tener como apoyo La energía de la calle Y comenzar a tener un gran ahorro Un gran ahorro en el día Por eso le recomiendo a Don Luis Que haga el mayor consumo en el día Mientras tiene un presupuesto Para tener baterías Entonces Lo que vamos a hacer Es conectar La energía de la calle Quitar la energía del tablero Vamos a quitar la energía del tablero Eléctrico de la casa de Don Luis Y la vamos a pasar primero Por el inversor híbrido Entonces viene la energía de la calle Al breaker de 16 amperios Que es este breaker blanco La salida de ese breaker Iría a línea y neutro De AC IN AC IN Que es la entrada de AC del inversor Y AC OPE Que es la salida del inversor También va a ir a un breaker Aquí lo vamos a acompañar En todo momento Con cable número 10 THHN Entonces tenemos acá La entrada De la calle Primero entra por AC IN del inversor Y AC OPE Que es la salida También va a ir a un breaker De 16 amperios La tierra Con la tierra del tablero Pero esta salida Va a ir a una transferencia manual Estas transferencias manuales Por lo general Se utilizan en motores Pero son muy buenas Una transferencia Por ahí de unos 40 amperios Apenas es Queda bien Tiene 3 posiciones 3 selectores Básicamente lo que va a hacer Es que por ejemplo Si yo la coloco en el punto 2 Va a dejar pasar la energía De salida del inversor Directamente a la casa Si en algún momento Queremos sacar el inversor Por un mantenimiento O estamos haciendo aquí Un mantenimiento al sistema solar Y queremos quitar la energía Solar de la casa Entonces Giramos la transferencia Al puerto 1 Que el puerto 1 Me va a dejar pasar directo La energía La energía de la calle Del 1 A la casa Sacando El sistema De energía solar Ahí recomendaría Colocar un breaker De 50 amperios Con cable número 8 Para traer la energía De la calle La salida De la transferencia La recomiendo En número 8 Entonces Este sería el plano Faltaría el tema De la programación Del inversor Ya en un próximo video Les estaré compartiendo Cuando Don Luis Termine el montaje De este proyecto Les estaré compartiendo Cómo quedó el proyecto Este inversor Es una elegancia No es porque lo venda yo Pero es una elegancia Este IPIBER Que podemos mezclar Este tipo de Funciones Por lo menos En estos momentos Vamos a dejar que Don Luis Trabaje todos los días Con paneles solares Y con la red Optimizando Su ahorro Con prioridad Paneles Y segunda prioridad Red En la noche Ya quedamos dependientes Exclusivamente De la red Y tenemos Un puerto De baterías En el inversor Para más adelante Agregar un grupo De baterías Y ya miraríamos Si utilizaríamos Esas baterías Entonces Como un respaldo O para utilizarlas En la noche Bueno mis amigos Muchas gracias Por haber participado En el video de hoy Y ya vienen Las sorpresas Quédate hasta el final Para saber De qué se tratan Las sorpresas Por estar suscritos A este canal De YouTube Muchas gracias No bueno Es hora del soborno Ahora Puede llevarse Una de estas Lavadoras automáticas Que nos muestra El adorable Smithers O puede cambiarla Por lo que hay En esta caja La caja La caja Señor Bears Este es un grave problema No puede repartir dinero Para que desaparezca Estas son las sorpresas Que tengo para ti Por estar suscrito A este canal de YouTube La primera Es que tengo El canal VIP De WhatsApp Donde te vas a enterar De las próximas Clases gratuitas Las próximas fechas De nuestros cursos Promociones De Aliexpress De Amazon Relacionada Con productos De energía solar Y mucho más Así que Para participar De nuestro canal VIP de WhatsApp En la descripción Del video Está el enlace La otra gran sorpresa Que tengo para ti Es que también Estamos dando Una oferta especial En las asesorías Para que logres Hacer tu proyecto De energía solar Logres cumplir Ese sueño Con la mejor energía Y la última sorpresa La mejor Tengo la beca Del 80% En nuestro curso De energía solar Cuatro clases En vivo Conmigo Más un mes De plataforma No lo pienses más Y contáctame En la descripción De este video Muchas gracias Y nos vemos En una próxima clase Gratuita En este poderoso Canal de YouTube